El barrio donde se juntaban los raggers, te lo veníamos prometiendo, ¿eh? Exclusivo, el bar donde planearon todo. Vamos allí, a la zona norte, a Zárate, está Roberto Alejandro Pueblas. Chacal, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Estamos en este lugar amenazados. A ver. En este momento, pero estamos saliendo al aire igual. Nuestra defensa es la cámara, nuestra defensa es el vivo. Íbamos a entrevistar a una persona que los conocía, que sabe la coartada. Mirá, nos aceleran en el auto. Que sabe la coartada, que sabe la coartada, que sabe lo que sucedió. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Pará. Pero déjame dejo a ver qué te está pasando. Que sabe la coartada. Nosotros nos vamos a acercar ahora a una de las comisarías, acá está el banco, uno de los bancos centrales en la peatonal de Zárate. Nos íbamos a entrevistar con una persona que sabía la coartada, nos situó a un lugar equis, lo dijimos hoy temprano, estuvimos en ese lugar. Lo esperamos. Vino otro auto. No vino ese auto blanco. Vino otro auto. Nos vino a buscar ese auto. ¿Sabés qué dijo? Si sale en crónica, le pegan un tiro en la cabeza. Lo acaban de llamar, está desesperado, está con un shock nervioso. Y pensaron que lo habíamos vendido nosotros. Que nosotros habíamos dicho que esta persona, quién era la que iba a hablar. Esta persona está amenazada de muerte. Nosotros ahora en la peatonal, de los rugby amenazados, ¿eh? Esto nos pasó desde que llegamos a este lugar. No lo puedo creer. Fíjate, gente comiendo. Este es uno de los lugares donde se juntaban los rugby en este momento. Hay mucha gente comiendo. La pasan así. Acá hay uno de los lugares. Y vamos a llegar al lugar donde, obviamente, frecuenciados. Chicos, los pongan, ¿están un segundito? Sí que están comiendo rápido. ¿Qué opinan de los rugby? Que juegan muy bien el rugby. ¿Cómo? Se toman todas las papas. Ah, bueno. Bueno, así está Zárate en este momento. Bien, bueno. Así, ahora se ríen, ¿no? Igualmente. Bueno, esto pasamos durante todo el día. Así fue toda la jornada durante todo el día en este lugar. Yo no me hago cargo de si hay asesinos a la vuelta de mi casa. Todo el día vivimos esto. Fíjate, nosotros ahora... Esta es la peatonal. Es donde estas personas se juntaban. Es donde este hombre que se iba a juntar con nosotros. Nos pudo decir que se habían peleado un montón de veces en este lugar. Que de milagro no habían matado a otra persona. Que de milagro no había sucedido algo terrible. Nosotros tuvimos todo el día de que llegamos acá con este tipo de circunstancias. Nos fueron atendiendo mal. Nos dijeron más de tres, cuatro veces que nos vayamos. Fuimos a un kiosco, nos preguntaron. Nos conocieron, que éramos de crónica. Me conocieron, me dijiste, me dijeron, flaquito, andate de acá porque la vas a pasar mal. Bueno, ahora lo vieron en esta entrevista que le acabo de hacer a estas personas. Te sacaron de... Ahora nos están gritando. ¿Qué te gritan? Nos gritan desde ese lugar. Bueno, de todo. Que nos vayamos de acá. Esto es lo que estamos pasando todo el día acá. Lo que vivimos todo el día en este lugar. Ahí vuelve a pasar el auto que nos aceleró recién al lado. A este muchacho dijo que le habían tirado una camioneta encima hacía unos días porque él iba a ser testigo de la causa. Se bajó. En este momento él no dio su identidad. No se anima a decirlo, pero se siente tan mal. Está tan mal de lo que sucedió y que él lo pudo ver que quería hablar, quería declarar. Pero bueno, le acaba de pasar esto. Vamos a seguir caminando, obviamente la gente comiendo. Pero para que ustedes vean cómo es, obviamente, la peatonal de Sara. Estas personas obviamente se juntaban todos los días. Una de las esquinas donde también se habían agarrado, obviamente, a golpes. En estos lugares es donde están todos los boliches. Ahora se empieza a armar la noche. Hoy es día jueves, mucha gente comiendo. Vamos a intentar ahora poder buscar otro testimonio. Así nos vuelvan a tratar más y como recién nos acaban de tratar, como lo pudieron ver. Vamos a buscar otro testimonio. En esa peatonal, Ale... Vamos a intentar. En esa peatonal es donde se agarraban a piña los rugbyers. Sí. Donde tomaban una cerveza. Todos los días. Todos los fines de semana. Mirá. Todos los viernes, todos los sábados. Y esta persona tiene... Esta persona que no pudo hablar hoy porque le dijeron que le pegaban un tiro en la cabeza, Chacal. Y vinieron a inquietarnos a nosotros pensando que nosotros los habíamos vendido. Pasamos un momento horrible con Rola Bazán. Íbamos a salir a las 9. Producción sabe, la nota estaba pactada a las 9 de la noche. Lo dijimos. Bueno, no pudimos salir al aire. Recién ahora, recién ahora estas personas nos dejaron ir y recién ahora nosotros pudimos salir al aire. Estuve incomunicado hasta hace aproximadamente 40 minutos. Me habían sacado el celular. Me revisaron el celular para ver si yo había enviado algún mensaje. ¿Cómo, cómo? Pará, pará, pará. Estas personas, no podemos nombrarlas. Me revisaron el celular para ver si yo los había vendido, Chacal. Una locura. Es una situación que vivimos en el día de hoy. Es una situación de apremios ilegales. Claro, vos lo permitiste. ¿Qué es esa barbaridad? Lo único que a nosotros nos defiende en este momento es estar en vivo. Claro. Nosotros nos vamos a tener que ir así de zárate. Nos vamos a tener que ir de esta manera. Sí. Porque lo vieron recién con las personas que estaban comiendo en ese lugar. Sí, sí, canchero. El trato que tuvimos con las personas. No, no, además el maltrato. El maltrato. Acá mucha gente es amiga. Son todos conocidos. Y muchos son amigos, muchos son familiares. Chau. Son familia muy conocida. Acá tienen otro tipo de códigos. Un código mafioso. Fuimos un tío. También nos conocieron y nos dijeron, váyanse de este lugar. Así está en este momento zárate. Mirá, uno de los boliches donde ellos salían todos los días ha cerrado sus puertas. ¿Cómo se llama? Obviamente, ahora no está el nombre en la cartelera. Está ubicado aproximadamente a esta altura. Lo cerraron, ya no está más. Y no se puede venir a este lugar en estos días a, obviamente, a juntarse a bailar y demás. Los corren unas cuadras para allá donde hay cámaras por, obviamente, este tipo de disturbios que era frecuente. Cuando estas personas estaban acá, este tipo de disturbios era frecuente. Este hombre que iba a dialogar con nosotros, lo poquito que pudimos hablar, lo encontramos en estado de shock. Vinieron, obviamente, a amenazarnos a nosotros pensando que nosotros lo habíamos vendido. Porque le dijeron, hablás en crónica y te metemos un tiro en la cabeza. Eso fue lo que le dijeron llamándole un número privado. Y nosotros tuvimos, obviamente, que entregar y mostrar que no habíamos hablado absolutamente con nadie. Y que al aire tampoco. Les tuve que mostrar que al aire, las veces que salí, no dije nada. Nos estuvimos esperando. Él nos pasó la ubicación. Fuimos a esa esquina. Nos estuvimos esperando ahí. Se iba a animar a hablar porque dice que se siente mal. Porque necesita decirlo. Porque, obviamente, una persona murió. Y él tiene información. No se anima a declarar ante la justicia. Es una persona que tiene antecedentes. Entonces, no se anima a declarar ante la justicia. Por eso es que, en este momento, no podemos brindar la identidad de este hombre. Que tampoco fue sincero con nosotros en brindarnos la identidad. Íbamos a tratar, obviamente, de hacer esa nota. No pudimos. Por eso seguimos caminando, en este momento, por la peatonal. De un lugar donde nos vamos a tener que ir en vivo, Chacal. Lugar donde nos vamos a tener que ir custodiados por una cámara. Donde nos vamos a tener que subir a nuestro auto. Y tratar de salir de este lugar custodiados. Nos dijo otra persona que tomemos una ruta distinta. Nos hizo un croquis. Gracias, agradecemos a ese vecino. Y me dice, mirá, está a atendirse por acá que no hay cámaras. Pero también dudamos. ¿Entendés? No sabemos irnos por el lugar que vinimos. O irnos por este lugar que, supuestamente, no hay cámaras. Porque no sabemos qué nos puede pasar. Bueno, en ese momento estamos nosotros así. Aquí, en este lugar. Sí, a ver. Nos ha pasado de ese lugar. Tenés cuidado, Ale. Desde que llegamos al principio de la jornada. Ale, no, no. Acá, lo bien que dice la producción, ¿no? El barrio de los Rugbyers. Pacto de silencio. Ciudad blindada. Nadie habla. Y al que quiere hablar, lo amenazan. A vos te sacaron el micrófono recién. Tomatela, te dijeron. Te amenazaron abiertamente. Sí. Te pregunto si alguna vez te había pasado. Porque no estás yendo a cubrir, como hacés todos los días, hechos de violaciones, abusos sexuales, homicidios gravísimos, terribles. No, fuiste a preguntar sobre un grupo de asesinos, pero de hace tres años. No aprendieron nada allí en Zarate. Exactamente. Y lo que me respondieron fue, están tomando falopa. Ah, mirá. Eso es lo que me acaban de responder recién al aire y que nos vayamos solamente de acá. Y juegan bien al rugby. Mirá, yo ahora voy a tratar de caminar. Sí. Mirá, te voy a mostrar esto, pero no me saquen del vivo. Por favor, venía a compañería, me rolo. Mirá, vamos a hacer lo que nos pasó hoy. Vamos a hacer el mismo recorrido. Sí. Nos vamos a apurar igual. Mirá, ahora nosotros vamos a hacer que no hay nadie. La vuelta de la pia... Nos vamos a... Mirá, voy a tratar de... A ver qué respuesta... Mirá, la gente se corre. Vamos en vivo para Crónica. ¿Qué opinan de los rugbyers? Unos pelotudos bárbaros. ¿Vos sos de acá? Soy de... Una cuadra. No sé si te enteraste que nosotros la pasamos mal todo el día acá. Mucha gente nos amenazó, más de una vez. Que nos vayamos y que la íbamos a pasar mal. ¿Por qué te amenazaron? Nos dijeron eso, que nos vayamos y que la íbamos a pasar mal. Recientemente invitamos a unas personas que estaban comiendo, nos trataron mal y nos gritaron que nos vayamos. No sé a quién entrevistaste, pero... Yo, a la mayoría que conozco de Zárate, estamos todos en contra de los rabios. ¿Y la minoría? Y la minoría deben ser unos... ¿Quién es la minoría? La gente que tiene moneda. ¿Cómo? La gente que tiene plata. O sea, la gente que tiene plata es la minoría que es la que defiende a esta persona. Sí. Justamente. ¿Cómo? Para mí está mal lo que defienda a unos asesinos, nos pide. Tienen que pagar lo que hicieron. ¿Vos crees que los que los defienden y los que nos amenazaron a nosotros es la gente que tiene plata, poder acá? No sé qué decirte, porque no sé con quién hablaste. Yo no los conozco. Tanto que dicen ellos para... Ahí nos aceleran la moto. ¡Epa! Pero bueno, cosas así nos pasaron durante todo el día. Yo te digo, ¿verdad? ¿Quiénes lo amenazaron o quiénes lo trataron mal? No sé. No sé si tienen poder o no. Entendé, eso no te lo puedo asegurar. Claro. Pero vos decís los que tienen plata. Para vos es los que tienen plata. Sí, para mí sí, totalmente. ¿Han visto algo raro de que pasó esto acá en Zárate? No, no, no. Para nada, para nada. Lo que sí te puedo decir es que la mayoría de la gente está en contra de los rags. ¿Ustedes los conocían? ¿Los veían acá? No. No, no, no. Tampoco los veían salir, nada. No, no. ¿Cómo? Nosotros somos... Yo soy un poco más grande porque no conocía porque eran pibitos. Claro, son pibitos. Son pibitos. Yo soy más grande que ellos, pero no los conocía. Sí, los padres, sí. Entendé, por eso te digo, no sé quién los amenaza, porque no son dios ellos. ¿Qué pena te gustaría que tengan? Sí, la que tienen que cumplir, que sean justos. ¿Cómo? Perpetua. 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 No tenés miedo a la cara, ¿no? No, no, para nada. Perpetua. Perpetua. ¿Te pasa un cachito? Mirá, está el Chacal. ¿El Chacal, te pasa un cachito? ¿Quieren dialogar un cachito del piso tu nombre? Ezequiel. Ezequiel. No vamos a quedar con Ezequiel, porque la verdad que es la primera persona que nos habla bien. Sí, Ezequiel, ¿qué tal? Y nos dice que la gente de plata, ¿no? Sí. ¿Sabés qué? Eso es el único que se anima a hablar y además que dice la verdad. Yo recién lo decía, tampoco vamos a vincular a la ciudad de Zárate con todo esto, porque siempre hay un grupito. Pero nos llamó la atención, en general, hermetismo, ciudad blindada, a favor de los rags que nos tomaban el pelo. Recién lo vimos al aire. Porque, digo, ¿te da bronca también un poco a vos que vinculen a Zárate, que es donde vivís, con, bueno, con Ciudad de Asesinos y estos pibes? Totalmente, totalmente. Sí, totalmente, totalmente. Una bronca bárbara. ¿Qué te puedo decir? Es una ciudad tranquila, con gente humilde, con payasos como estos, cobardes. No tengo problema en dar la cara, no. Ningún problema. Vos nunca los viste, me dijiste, ¿no? ¿No los conocías o los viste? No, 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 no. Es que yo tengo 36 años, estos son pibes chicos. Bueno, todavía estás en edad de Che Boli vos, Ezequiel. Pero escuchame, cuando escuchaste esto, cuando te enteraste, por supuesto, con Moción Nacional y Zárate en el epicentro nacional por el tema. ¿Qué sentiste? ¿Empezaste a pensar si los habías visto? ¿Qué te pasó? Porque se supo después que los pibes hacían esto allí en Zárate, en los boliches, a la salida. Y mirá, la pregunta es un poco comprometedora, ¿no? ¿Por qué? Pero, sí, sí, o sea, siempre esta clase de gente fue patotera. Ajá. ¿Cómo? Pero, o sea, que algo sabías. Sí, sí, sí. Ah, está bien, está bien. Por supuesto. Yo no te quiero comprometer, no, lo único que queremos es conocer, saber. La gente, mirá, estamos liderando la audiencia porque el caso a la gente le llama mucho la atención, lo conmociona y quiere saber. Por eso le preguntamos a los que saben, porque después, ¿eh? Ustedes hablan al divino voto. Bueno, nosotros vamos al lugar y le preguntamos a ustedes. Vamos a ver, sí, sí, en Zárate le conocíamos estas tropelías. A ver, vamos a lo que no hablás al divino voto. Son 10 pibes que le pegaron en barra a uno solo. Ajá. Sí, claro. Nada más que decirte. Bueno, pero alguno puede pensar que involucran a la ciudad o a todos los que vivimos acá, no somos todos iguales. Claramente no lo son. Pero digo, había un grupo de chicos. A ver, esto tiene que ver con una cuestión de clase también, ¿o no? Ezequiel, gente bien, gente que tiene poder adquisitivo allí. Bueno, igualmente la dejamos acá porque ya me están amenazando. ¡Mirá! ¿Quién te está amenazando? Gracias, maestro. Gracias, buenas noches. Lo dejamos, lo dejamos. No, recién nos vamos, vení, vamos a caminar. Ahora esto ya. No sé si vieron... Recién acaba de pasar una persona, lo tengo que decir así. Sí. Ahora no lo puedo nombrar, no lo voy a nombrar. ¿Vamos a seguir caminando nosotros? Sí, cuidado. Vamos a buscar. Ahora nosotros vamos a llegar a donde... Cuidado. ...el que es el móvil que nos está esperando en la esquina... Sí, cuidado. ...para que ustedes puedan ver y entender alguna de este tipo de cosas. Esta persona acaba de salir de este bar que está acá en este lugar, pasó por adelante con manera desafiante y le hizo un gesto al hombre que estaba dialogando con nosotros. ¿Qué tipo de gesto? Ahora vamos a tratar... Corte de cuello, seguramente. ¿Corte de cuello? ¿Cómo que corte? ¿Sos boleta? Sí, corte, sí. Sí, tal cual. Corte de cuello. Así pasamos desde que estamos en... Acá molesta que la gente... Se entrecorta un poco. ...de guita. Sí, sí. Acá manejan todo. Molesta eso. Claro. Molesta que los de... Todo este vez... Si dijo acá... ...las minorías... ...quienes, los de plata. Los de guita. Por eso es que... ...de todos los días... Sí. Todos los días son los que obviamente les molesta que estemos acá. Hay... Perdonen si se te corta, voy a tratar de... Sí, bueno. ...llegar... Se entiende. ...a nosotros el vehículo como para estar en un lugar cerca... A ver si rajamos. ...de donde nos podemos... Ahora... ¡Qué locura! Son los dueños de... Vamos a intentar ver por dónde podemos ir. Que la policía, bien, gracias, ¿no? Sí, buenas tardes. Que nos podría ayudar la policía en Zárate, ¿eh? Zárate, brazo corto. Escuchame. Puebla... Puebla, sí. Que si llego al auto, si logro llegar al auto... Te veo conmocionado, Ale. Es aunque sea que me deje en un costadito hasta que nosotros podamos salir de Zárate. Ale. Es porque no la pasamos bien. No, ¿qué te parece? Estás pasando... Lo digo así, estamos en el horario de protección. Me da un momento de mierda. Y no tiene por qué. No tiene por qué porque estamos laburando y no fuimos a preguntarle a nadie. Che, ¿vos te robaste un banco o no? Le estamos preguntando a la gente. Bien. ¿Qué opina? Como... Aparte, ustedes vieron lo que pasó con Ezequiel. Primero dijo, sí, yo me la banco. ¿Cómo no voy a hablar? A los cinco minutos dijo, Che, me tengo que ir porque me están amenazando que me van a matar. ¿Qué está pasando en Zárate? Viejo, que alguien se haga cargo de esto. ¿Qué les pasa a los zarateños? ¿Se llama zarateño o zaratense? Zarate. Zarate. ¿Qué les pasa a los zaratenses? Zarate Campana. ¿Eh? Zarate Campana. ¿Qué les pasa? ¿Somos de delincuentes todos, entonces? No, no, no. Yo no quiero hablar mal de todo el mundo. No me gusta. No, no. De verdad, no me gusta. Todos no. Los pibes que recién hablaban. Bueno, a gente, fíjate cómo los amenazaron. Digo, ¿algo pasa ahí? Que alguien quiere manejar la ciudad. Tampoco es un pueblo, Zárate. Vive un montón de gente. ¿Qué pasa? Que cinco o diez inadaptados están coartando la libertad. Primero de prensa y de expresión y después de la gente. Estamos trabajando. Y el pibete que en la calle dijo, yo no tengo problema, hablo. Y yo decía, qué bien, que te la bancás. Y después se tuvo que rajar. Tres minutos, le duro. O sea, es que debe estar pasando que aún continúa ese tipo de forma de vivir. Claro. Muy bien, Silvina. Todavía piensan que con el patoterismo, lo mismo que hicieron con Fernando, lo van a hacer con un móvil de crónica. Ni se les ocurra. Pero te digo, me preocupa tu situación, Ale. No, es que nosotros también. Recién estaba hablando, obviamente, con directivos de Canal. Y obviamente para ver cómo hacemos la estrategia para poder salir. Porque lo vieron ustedes recién en vivo. Esa persona que pasó por detrás nuestro, pasó y le hizo así. Por eso dijo, me están amenazando, me tengo que ir. Arrancó la nota bien. Dijo que hay algunos pocos. Acá le molesta que estemos. Le preguntamos, ¿quién? Los de Guita. Bueno, nos aceleraron un auto al lado. Ni bien, arrancamos la nota. Nos estaban esperando. No sabían que habíamos estacionado acá. Nos siguieron varias cuadras hasta que vinimos a este lugar. Más lo que vivimos a la tarde. Entonces, es una situación compleja que ni siquiera la viví en algunos momentos del conurbano cuando hacíamos... Claro. Y tuvimos muchas veces móviles muy complejos. Mucho peor. ¿Y qué pasa? Ahora, claro, cada auto que frena en doble fila, cada auto que nos pone baliza, o gente, ¿qué pasa? Que asusta. Que vemos la cara repetidamente dos o tres veces pasar. No, no, es que no sabemos con qué intenciones por ahí se nos puede acercar. Escuchame, eso es el centro. Obviamente es lo que nervioso. Entonces, ahora nos tuvimos que alejar una cuadra porque estaban estas personas ahí, que son las personas que... No hay una comisaría, nada. Y después se sumaron más personas en este momento, pero por más que haya una comisaría, nos dijeron que nos vayamos. Más de una vez. ¿Sabes qué necesitaría el compañero? Es el tema. Yo lo acompañaría. ¿Quién? Yo lo acompañaría. Ah, sí, yo también. Y lo estamos acompañando. Es verdad, ¿por qué no salen varios vecinos a acompañar a Alejandro Puebla? Le pedimos a la gente de Sara Tedeviana. Porque tienen miedo, Chacal. Pero qué miedo, viejo. Tienen miedo, Chacal. Tienen miedo. ¿Que lo van a matar? Vamos a hacer una cuadra. A ver si podemos llegar al auto, Rolo. Vamos a hacer una cuadra para el otro lado. Qué feo, qué... A ver, este auto, cuidado. Estar a hablar. Te tocaron la bocina. A ver, bueno, tocaron la bocina, sí. Saludos. Sí, te digo, mirá, qué solo estás. La gente que quiere hablar... Es que... No quiere hablar, pero después se anima a acercarse. ¿Te puedo mostrar un segundito y vamos en vivo? A ver, sí. Tengo una pregunta, mirá, me voy a cruzar un segundito acá. Quedate que Rolo... ¿Qué opinás de los rugby? ¿De los rugby? No, no quiero opinar, ¿sabés? ¿Por qué? No, no quiero opinar. ¿No querés opinar? ¿Tenés miedo? El papu góme. Pero no querés hablar. No, no quiero. No me interesa. Bueno, muchas gracias. ¿Qué le interesa? ¿Te enterás? ¿Cómo son las cosas? El dólar, sí. Esa, Chacal. No es que no le interesa. Tienen miedo. ¿Qué te van a decir? Yo vivo, perdóname, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires. Vienen y me preguntan, ¿qué opinás de tal? Y yo te digo, vean, 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 me va a faltar. ¿Qué opinó de Sáker? Claro, ¿qué opinó de Sáker? Una persona de vida. Una persona que ayuda al pro. Me preocupa la situación de Puebla. Y me preocupa esto de coartar la libertad de expresión, hasta de circular, pareciera. Ahora, este platinado de recién. No, no, de eso no te voy a hablar. ¿Qué te preguntamos? Mirá si le preguntáramos del proceso militar. Comprometemos a gente. Es que se comprometen acá. ¿Qué comprometemos? Las minorías que hay acá, como me dijo, de dinero, son las minorías que mandan. Detrás de esto, por lo tanto, te cubro algo político. Vamos a hacer lo cual. ¿Hay que intervenir esa ciudad? La madre de uno de ellos. Se sube a la vereda. Sáker se lleva puesto todo. ¿Es así? Hay que intervenir la ciudad, dice Sáker, un poquito fuerte. A ver, esto es pleno centro, es Zárate, además, ¿no es? ¿Viste? ¿Te puedo molestar? ¿Se cree que sube algo? ¿Qué opinás de los Ravios, maestro? Se tiene que pudrir, amigo. Se tiene que pudrir. Ahí está. ¿Estabas viendo Crónica recién, cómo nos amenazaron en vivo? Sí, 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 estábamos mirando. Bien. Se pudran, loco, que se pudran. Bien, bien. No tienen que estar en la calle esa gente, ni a palo. Gracias, maestro. Ahí se va el auto. Bien. Estaban viendo Crónica, Chacal, vos hiciste el llamado. Mucha gente se vino Crónica y se acercaron a ver quién nos estaba amenazando. Bien. Fíjate la clase social, ¿no? De los que amenazan y de los que no amenazan. Fíjate que el pueblo se está rebelando contra minoría que los tiene amenazados. A un avistado nuestro le dijeron que le iban a meter un tiro en la cabeza si salían Crónica. Qué va. Qué va. Fíjate esa situación. Hubo un tiro en la... Y la persona esta es una persona que tiene antecedentes penales, no es cualquier persona. Sí, un pesado. Y igual no nos dio la nota. A ver. Sí, pero hay gente más pesada. Claro, evidentemente. Ale, acá se está replicando lo que ocurrió en Villa Gesell, ¿no? Un crimen recontra cargado de clasismo, ¿no? Donde los Raiver, que se creen, ¿no? Una raza social o una casta social superior a cualquiera de nosotros, le pegan a un pibe al cual tratan de negro de mierda, ¿no? Exactamente. Como bien dijo un testigo. Indefenso. Así se refirieron a Fernando Baez Sosa. Negro, a ver si te la bancás ahora, negro de mierda. Le gané vuelta. Estaba solo y le pegaron en el piso. Digo, ahí se reveló un homicidio que también... Esto habría que verlo en el juicio, ¿eh? Por odio, por odio de clase. No jodamos, hubo un montón de esto. Y lo estamos viendo en Zárate, insólitamente. A 500 kilómetros de Villa Gesell, nada que ver. ¿Qué tiene que ver? Son 10, nada más, los pibes involucrados, los asesinos. Y ahí, como bien dice la Transparente, si hablás, en Zárate, si hablás, te pegamos un tiro a la cabeza. Bueno, chau. ¿Qué carajo está pasando? Ahora que estaba dispuesta, ¿eh? ¿Cómo? A ver. ¿Qué opinás de los rugby? ¿De los rugby? Uy, no, que me conocen, no, no. No sé, no, no, no. ¿Y? ¿No te animás a opinar? No, no puedo decir nada. No se anima. No puedo decir nada. ¿Cómo? ¿No te animás a hablar? Chau, maestro, gracias. Sí, lindo. ¿Te diste cuenta, Chacal? Sí. Una clase alta. Bueno, pero no se animan a hablar. La diferencia. No me animo a hablar. Nosotros, claro. Los conozco y no me animo a hablar. A ver, los chicos en el auto económico hablaron. Los descapotables, no, que los conozco. Vos fijate, además es eso. Mirá, los conozco. La diferencia. Hombro con hombro, ¿eh? No puedo hablar porque conozco a los rugbyers. A ver, Ale. A ver, Ale, ese muchacho que camina. Te puedo preguntar qué opinás de los rugbyers nada más. ¿Qué opinás vos de los rugbyers? Nada, opino que se mandaron una grande. ¿No tenés miedo a hablar? No, no tengo problema. Bien. Los conocí a algunos y bueno, nada. Les hemos contado. Los conocí a los conocidos. Los conozco acá de Zárate, algunos del boliche o de... Y algunos eran medio problemáticos, ya habían tenido problemas acá en Zárate. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué es eso? Pero bueno, pasó lo que pasó. ¿Con vos habían tenido problemas? No, 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 yo nunca tuve drama con él. ¿Y vos al cual le habían pegado otro? Sí, sí, sí. Habían tenido problemas. ¿Ya se sabía? Sí, sí, sí. Sí era habitual acá. ¿Qué te causó cuando viste que habían matado a una persona? Y fue chocante. Yo también estaba en Gessels justo esa vez. ¿Estabas en medio Gessels? Sí, sí. Ah, ese momento. Y estuve ahí más o menos en la situación. O sea, estuve en Gessels y... ¿Te vio todo? ¿Después qué pasó? ¿Después qué pasó? ¿Después qué pasó? Sí, estuve en... ¿Nombre? Tomás. ¿Después, hombre? Están un segundito, está el chacal en el piso. Están en el piso, obviamente, todos mis compañeros. Bueno, chacal, él estuvo ese día en Gessels. Es vecino, se anima a hablar y los conoce. Tomás, ¿cómo te va, Esteban Godoy? La verdad, impactado con toda la situación. Allí en Zárate nadie quiere hablar. Hubo amenazas constantes, pero graves. A un testigo. Che, si hablaste pegamos un tiro a la cabeza. Hace un ratito hablábamos con una persona allí en la calle y empezó a hablar y a los dos minutos lo amenazaron y se fue. Espero no sea tu caso, porque tu testimonio es fuerte. Decís, los conocía del boliche, hacían esto todo el tiempo. En Zárate sabíamos todos, decís vos, ¿no, Tomás? Que se la pasaban peleando. Y después estuviste la noche, la noche de la asesinato de Fernando. Estabas en Villa Gessels, viste todo. Sí, no vi nada, pero estuve ahí. O sea, después vi que andaba la policía horas después, que había pasado todo. Y sí, los conozco de acá en Zárate nada más. Pero no... ¿Qué viste? Acá en Zárate, ¿qué viste? ¿Qué viste? No, no vi nada en realidad, pero sí me enteré que han tenido problemas, han tenido peleas en la calle. Y de la brutalidad parecida a lo que pasó, digamos, allá. O sea, tuvieron peleas aquí en Zárate con la misma brutalidad. No, llegando a la muerte, como pasó allá. Pero sí, arruinando a una persona. Sí, cerca, sí. Y había... Arruinaron a una persona. Sí. ¿Y salían este mismo grupito, Tomás? ¿Cómo, perdón? Si vos sabés que salía este mismo grupito a los boliches a pegar a la salida, como hicieron en Villa Gessels. Sí, no sé si era exactamente el mismo grupo, pero algunos de los chicos que estuvieron, digamos, en Gessels, que tuvieron el problema, eran de tener esos tipos de problemas. ¿Y te pareció cuando... Sí. Pero sí, eso. Cuando pasó, ¿no pensaste, te pregunto, no? ¿Qué pensaste? Y claro, ¿esto iba a pasar o te sorprendió, en definitiva? Porque mataron pibas patadas. Sí, me sorprendió, obviamente, la muerte de Fernando, pero era algo que se sabía que podía llegar a pasar, porque... Mirá. Ya te digo, acá había pasado en Zárate antes y... Y no había anunciado. Por suerte no hubo una muerte ya antes, así que era algo que se podía esperar, digamos. Terrible. Lo que vos decís es, digamos, es de manual, primera página, ya se sabía que esto podía pasar. Lo decís vos, ¿eh? Sí. De la ciudad, que los viste los boliches, que los conocías, que te decían... Aparte de esto, te tienen que conocer porque le pegás a la gente los boliches, ¿no? Te podrían conocer por algo mejor. Podrían haberlo conocido por buenos rugby, por buenos pibes, buenos hermanos. No, nada. Lo conocían porque eran los guapos de ahí. Sí, la verdad que no... Tal cual. Sí, no opino de ellos como persona porque no los llegué a conocer, digamos. Menos mal. Pero sí, los tenía de vista de Zárate. No te perdiste de nada. Era un personaje más o menos nombrado. Y ahora, nosotros vivimos hoy, lo tenemos ahí a Ale Pueblas, que está asustado, realmente. Vivimos una situación de mucha violencia y de amenazas. ¿Te ha pasado o sentís, vivís ahí, no? ¿Sentís que la ciudad está como en pie de guerra, que hay un grupo que defiende a ellos y que no se puede hablar del tema? No, la verdad que no me pareció, pero nunca tuve drama con respecto a eso, no, la verdad no. O sea, ¿nunca tuviste una discusión, una pelea en un bar diciendo, estos son unos HDP? Y se levantó otro y dijo, no, ¿qué? Lavate la boca, no podés hablar. No, no. Ya lo llevan las gentes. La gente en general está, no, está conmocionada porque es gravísimo lo que pasó, pero no, tampoco es que haya gente que los defienda o que se arme el debate, como que, normal, como en todos lados. Fue una noticia chocante, ¿viste? No, lógico. ¿Y te jode que un hombre nazarte como si pareciera una ciudad de violentos? Sí, eso sí, totalmente, porque ese fue un grupo aislado, digamos, que no tiene nada que ver con muchos chicos que salimos y la pasamos bien, nos divertimos y nada, que nombre nazarte como que hay gente violenta, no me parece que sea cierto. Acordate del primo de Thompson que apuñaló un cartero. Ah, ¿no te acordás? Sí. Bueno. No sabía eso, ¿no? La verdad que no lo sabía. Apuñaló un cartero, el primo de Thompson. Y ahí vos, Tomás... No, no tenía ni idea. Viste que salió de todo, ¿no? En los medios. De que el papá de, creo que de Pertossi, también es un muchacho que tenía antecedentes de violencia callejera y demás. O sea, vos conocías también, o escuchaste también de sus familiares. ¿Qué se dice ahí en Zárate? No, la verdad que desconozco. Sabía de los chicos que habían tenido problemas, pero de los familiares, ya sea padre, tío, lo que sea, no te puedo decir nada porque desconozco. Pero de ellos sí sabía que habían tenido ya problemas. Ale, sí, vos tenés algo para preguntarle porque estás ahí mirando para todo el lado. No, ustedes me dicen... Ah, se acercó otro vecino también que ahora vamos a saludar con él porque estaba mirando crónica. Pero no se vaya, Tomás. Y vos junás un poco acá la situación. No, no, Tomis, quedate. No se vaya porque es terrible el testimonio, sí. ¿Qué tal? ¿Está Sáker ahí? Sí, Sáker. Mirá que es el mejor abogado, hoy yo tengo amigo abogado acá. Y Sáker es el mejor, ¿eh? Dale. Contame de los rugby. Saludos. Saludos a Sáker. Escuchame, ¿qué opinás de los rugby? No ha funcionado, estamos... ¿Y qué opinás vos de los rugby? Y los rugby eran chicos de malos antecedentes. Ah, viste. Eran malos. Iban a un boliche acá a la vuelta, Mr. Short, Garage. Eran patoteros. Mirá. En mi época yo salí año acá. Así que no sé más nada de eso. ¿Por qué crees que nos pasó lo que nos pasó hoy? Y hay gente mala, gente que se quiere hacer los grandes, piensa que van a ganar un punto por defender a uno que hizo una maldad terrible, matar a un pibe. Y saludo para la madre y el padre de ese chico. Y nada más. Ya se acabaron en la época de los pesados. Y un millonario y cuatro en esa grasa. Cuatro o cinco millonarios. Y nada. Nada, chico. Quédense tranquilos. Yo te voy a cuidar. Bien. Ahí está. Me agarro de él porque no sé de quién agarrarme, de verdad, porque la pasamos más el biólogo que pasamos también. Sí, sí. Tomás, te escucha Tomás. Ahí los escucha. No, no, Tomás, evite. No, 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 Tomás, te están viendo mucha gente. Te veo muy tranquilo, Tomás, ¿eh? Y sobreviviste ya seis minutos a las amenazas. No es poco. ¿Vos creés que alguien va a tomar represalias con vos por esto o no? ¿Sí? No, no creo. No tendría por qué pasar nada, supongo. Espero. Pero hoy en día no se sabe. ¿Tenés el teléfono en mano vos, en tu mano? ¿Tu celular? ¿Y te está sonando o no? Me llaman, pero supongo que porque estoy apareciendo en Crónica. Nadie te está diciendo... Pongo, espero. Leé si querés mensaje. Nadie te está diciendo, che, deja de hablar o, che, cuidado con nada. No pasa nada. Bueno, no, está bien, Tomás. Tu testimonio, por eso es súper importante vos. Para nosotros, te digo, a ver, Ale, contale a Tomás lo que viviste. Porque pareciera que nosotros estamos sacrando y lo vimos todo en vivo. No, no, es que Tomás recién cuando arrancamos la nota con eso, recién hablaba fuera de cámara, estaba hablando con el vecino que nos vino a cuidar, que es amigo de Saker. ¿Cómo? ¿Lo cuida, mirá? Charlie, 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 que se nos va a quedar acá porque conoce la zona. Y Charlie lo que dijo, estamos cansados de los pesados acá. Por eso es que estamos intranquilos igual, pero con Charlie, que nos cuida. Porque la verdad que pasamos un día horrible con Rolo Bazán y en este momento, bueno, estamos dialogando con vos. Que vos me decías, acá ya sabíamos que eran violentos todos. ¿Vos en algún momento tenías miedo de cruzarte? ¿Te lo ves que por ahí hacer algo los moleste, que te molan a golpe? No, a ver, yo soy una persona tranquila y cuando salgo, salgo a pasarla bien, a disfrutar con amigos. Y supongo que no debería haber problemas, pero a veces supongo que como le ha pasado a Fernando, los problemas llegan solos y si pasó lo que pasó, ya sabemos. Pero nada, nunca tuve drama y tampoco pensé en tenerlo con ellos porque ya te digo, no los conocían. ¿Te gusta no tener ese tipo de gente acá cuando vos salís a bailar, con tus amigos, por ahí con tu pareja, o con todo ese tipo de gente, que esa gente no esté acá, que la puedan pasar de otra manera? Y si hicieron lo que hicieron, o sea, estaría bueno que se cumpla la condena o la que le vayan a dar o que paguen, pero nada más, no sé qué más decir. ¿Qué edad tenés, Tomás? No los conocí mucho, como por ahí. 22. Mirá, a la edad de lo que es, ¿no? Mirá la diferencia. La diferencia. Sí, sí, por eso te digo, los conozco mucho de ellos porque tienen casi la misma edad que yo y hemos cruzado los poliches. O de acá a esa hora, te viste bien. No, 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 tranqui, tranqui. Como la ciudad no es tan grande, más o menos te conocés un poco con la gente y por ese lado, más que nada. Sí. No, no, está bueno lo que decía Fran Jarello. Sí, un ejemplo de juventud. Uno es agresivo, mata gente, el otro es un pibe tranquilo que disfruta la vida y estudia y labura. Esa es la juventud que tenemos que tener. Ahora, Tomás, creo que recién te preguntaba Ale, ¿no? Vos habrás visto innumerable cantidad de veces como nosotros los videos, esos videos terribles donde se ve cómo le pegan de manera inmisericordia y cobarde en el piso, un pibito, un pibe, un chico que no tenía nada que ver entre 8, 10. Cuando pasa esto y ahora empieza el juicio, ¿vos qué sentís? Repulsión, asco, impotencia y ganas de qué? De que le den qué condena. Sí, yo creo que eso lo va a resolver, digamos, la justicia, pero me gustaría que paguen por lo que hicieron y que cumplan la condena que sea correspondiente, ni más ni menos. ¿Alcance? Sí, ¿qué gritan? Sí, estoy... Perdón, ¿cómo? ¿Qué gritan? No, le preguntaron si estaba de custodio, se ve que Charlie es conocido acá, así que Charlie nos va a acompañar, agradecemos que está Charlie, que estaba mirando Crónica Charlie y que seguimos hasta acá. Acá para más gente. ¿Qué dice? ¿Qué hace, maestro? Menos mal. Nos llega más custodio. Ah, bien, ¿viste? El pedido de Crónica, fíjate, como dije yo, che, los vecinos, ¿dónde están? Bien. Papá, gracias. Acerca la gente a apoyarnos. Estamos laburando. Sí, 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 porque bien, bien. Y con Tomás, que es un testimonio, yo te digo, clave en este caso, porque uno dice, vamos a Zárate, tratamos de hablar con la gente, no aparece nadie, se hacen los malos, y aparece Tomás, un chico que lo conoce, conocía a todos, ahora estos rugbyers. De vista más que nada, nunca tuve trato. Bien, pasó la policía, menos mal. Estos rugbyers, ¿eran conocidos en Zárate por cómo jugaban al rugby o no lo conocía nadie? Eso no lo tengo claro. Sí. ¿Sí? ¿Jugaban bien? Yo tampoco, la verdad, te estoy sincero, sé que jugaban en Náutico, Arsenal de acá, y no mucho más que eso, no. Bueno, jugadores medio pelo también. Ahora, vos cuando lo viste ahí en el, claro, y sí, se hicieron lo guapo. El mismo club de Ventura. El mismo club de Ventura. Nacía Remo. Estos jugaban al rugby. ¿Qué te pareció eso? Mirá, mirá, nos acaba, para, Chacal, nos acaba de decir Charlie que vayamos para allá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Más seguro para allá. ¿Qué pasa? Nos vamos a tener que correr. Más seguro. Después, Tomás, te podemos llamar por teléfono, yo ahora le paso tu teléfono a producción. Dale, gracias, Tomás. Nos dijo Charlie que nos corramos. Que nos vayamos para allá, que es más seguro. Cuidado, Tomás. Gracias, Tomás. Perdonen que tengo que cortar el testimonio, pero Charlie nos acaba de decir que nos corramos para allá, que es más seguro. Qué terrible eso, ¿no? ¿Tenemos que ir? No, si es que... No podés estar tranquilo en ningún lugar. Es compleja la... Te toca... Vamos a hablar con... Situación compleja. Te toca bailar siempre con la más fea. Charlie... Sí. No, por suerte... Nunca la linda de la fiesta. Algunas personas se animan a hablar, pero amenazaron un entrevistado en vivo. Sí, es una barbaridad. Eso ya es un montón. Un entrevistado antes... Estamos con alguna dificultad, por supuesto. Sí, nos estamos moviendo. Estando porque nos vamos moviendo, pero ahí vamos a recuperar señal. La gente entiende que estamos labrando en vivo. Ahí vamos a hablar con Charlie. Dale. Esteban. Sí, Silvina. ¿Se le podría...? ¿Se le podría...? ¿Están hablando a Charlie? Charlie, ¿podemos hablar con vos? ¿Podemos averiguar a qué se dedica el padre de Thompson? Sí, claro. Ahí nos escucha Charlie. ¿Qué tal, Charlie? Para que puedan dialogar con él. Primero, gracias por... ¿Qué tal, ídolo? ...por la onda de aparecer allí. No, porque soy fan de ustedes y estoy muy triste que se fue el pelado, pero está sacra, está vos que son profesionales y muy indignados. Mi pésame a la familia que perdió a este muchacho. Y los muchachos estos eran de acá, sí. Pero eran cancheritos, se movían en patota, agarraban un tontito. Yo lo máximo que hice en la noche, invitarme a entrar a una mujer y... No, tontito no, amigo. ¿Por qué Charlie eso? Ese es calificativo, no. Mirá, vamos a tirar un corte. El mismo auto, ¿no? El de escapotable, mirá. El mismo auto, sí, sí. Qué vergüenza. Lo entrevisté porque fue uno de los autos que pasó varias veces por el lado nuestro haciendo lo mismo. Es la quinta vez que pasa, más o menos. No me gusta eso. Y Charlie, todo el día. Sí, pero son cancheros que olvidás. De pacotilla, ¿no? Sí, yo vivo acá a tres cuadras y soy fanático de ustedes. Vine porque lo vi al solito y el de cámara y me vine para acá porque no es con todo. Y le dije a dónde se tiene que manejar, lo voy a acompañar hasta el auto y la salida tranquila, que se vayan tranquilos. Sí, porque la verdad sería un escándalo. Poneles. Sí, sería un escándalo que pasara algo en Zárate contra un grupo de periodistas que fue a la burla. Eso es verdad. Charlie. Qué bueno de joder. Y sería muy fuerte, ¿eh? Yo tengo amigos pesados en el tema de abogacía, como Sáker acá. Ajá. Que, que, o sea, hacen un cerrojo al toque. Me pasa algo, llamo ahora y hacen cerrojo al toque. Sí. Y a pesar que tenemos la comisaría acá a tres cuadras. Ah, menos mal, ¿eh? Escuchame. Tres cuadras la comisaría, sí. Vos decías, estos pibes se mandaron a una macana, o como quieras decirlo. Se merece... No, dijo que son violentos. Ah, bien. Dijo que son una banda de violentos. ¿Vos sabés a qué se dedicaban? Se merece lo que se... Sí, decime. Y algunos eran hijos de papá y mamá. Bueno, y Thompson. ¿A qué se dedicaban papá y mamá? ¿A qué se dedica papá Thompson? Y hijos de papá y mamá eran, los bancaban, otros no. ¿A qué se dedicaban papá y mamá o qué se dedican? Y eran de plata, son de plata. ¿La mamá de Thompson era... Es vivo, Charlie, para hablar. No dice, Charlie, muy bien, Charlie. Era, era, era... Y sí, no, no, sí, uno, dos nomás, pero uno en política. Pero después salían a la noche y agarraban un tontito, una empujadita. ¿Cómo un tontito? Y pensaba que ganaba, que ganaba... No, agarraba un tontito, pensaba que ganaba la Copa del Mundo empujando a uno, ¿viste? Pero no es tontito. Salían a moler a golpes, salían a moler a golpes a jóvenes. Lo digo así. Sí. Qué tontito. Sí, era el malo, era el malo. Simulaban el empujón, lo que quiere explicar Charlie, que simulaban el empujón. Eh, ¿qué te pasa? Y aprovechaban para el manada pegarle a una persona. Se divertían haciendo eso. Mirá, yo la noche lo más que hice es un rimraje y salir y piropiar una chica y nada más, que tengo millones de amigas y nada más. Sí. Pero eran malos, malos, eran malos, eran tontitos, como si vos, malos. Son. Ah, ellos son tontitos. Son malos. Ah, está muy bien, no, te había entendido mal. Entonces te pregunto... Un pésame para los padres, por favor. Por supuesto. Cosa que no hicieron los padres de los rugbyers como vos estás haciendo, ¿no? Ninguna empatía, ningún arrepentimiento, ningún decir, che, la verdad, es una vergüenza lo que hicieron mis hijos. No, hoy salió el papá de Tom y se fue, ¿no? A bajarle el precio, que no fue tan grave, sí. Yo tuve un caso muy cercano con lo de Tigre, ¿viste? ¿Con qué de Tigre? De Tigre, de los barcos que habían secuestrado a este chico. Ajá. Los dueños de la cachola, de los barcos en Tigre. Ajá. Bien. Ah, sí, de la red de... Sí, sí, el ancho de pasajeros. Escuchame, Charlie. Y es como mi tía, siempre viene acá. Ajá. ¿Qué pena le deberían dar a los rugbyers? ¿Vos creés que todos tuvieron la misma participación? Y lo que corresponde. ¿Y qué le corresponde? Lo que corresponde, pero van a aflojar en estos días. ¿Quién va a aflojar? Y los que están muy callados van a aflojar, van a aflojar. No, están todos callados. Ah, se va a romper el pacto de silencio, decís. Sí, tiene que romper, tiene que romper porque están dominados, están dominados, están dominados por alguien que le dicen, cállense que van a ganar puntos y no van a ganar ningún punto por la soberbia y la mirada. Yo, en un caso como ellos, si veo entrar a la madre de este muchacho y el padre, metido el rodillo y pido perdón. Viste, claro, es lo que pensamos todos, Charlie. Es lo que pensamos todos. Pido perdón. Ahora, ¿qué te provocó ver esos gestos? ¿Cómo están parados ante...? Mucha impotencia, mucha soberbia, ser canchero. Sáker sabe que maneja gente que sabe canchero. Bien. Yo soy el cojudo y acá nadie el cojudo. No, nadie tiene, únicamente tiene la vida comprada de Dios, por más que seas millonario no ganas nada. Bien, bien. Ale... La plata te puede cambiar la vida. Claro, olvidate. Charlie, un fenómeno, te agradecemos por haber estado allí, ayudarlo a Ale. Ale... Ahí estoy... Sí, cuídate, ya volvemos allí. Estoy con tu compañero. Dale, dejá prendida la cámara que estás en previo todo el tiempo. Tenés prioridad, por supuesto, por si pasa algo.